Estos son los Orion, un prototipo de anteojos holográficos de realidad aumentada que fueron presentados por Mark Zuckerberg en la conferencia MetaConnect y que para muchas empresas tecnológicas, este tipo de dispositivos será el futuro de los vestibles. Orion, a diferencia de la realidad virtual, permite superponer imágenes holográficas sobre el entorno real, en un formato más ligero, práctico y sin cables. Y esto se logra a través de pequeños proyectores ubicados en las patillas de las gafas, proyectando imágenes sobre unos lentes de carburo de silicio. El procesamiento de datos se hace entre las gafas y un dispositivo externo que funciona como el cerebro y se conectan inalámbricamente, incluyendo un tercer dispositivo para el control por gestos con las manos a través de una pulsera de electromiografía. Los Orion son capaces de llevar lo que haces en tu celular, pero holográficamente proyectado, desde chatear, escuchar música, trabajar y todo lo tradicional de comunicarse, hasta con representaciones holográficas de con quien hablas. Zuckerberg dijo que son las gafas más avanzadas del mundo y está convencido que este tipo de productos serán la próxima gran revolución desde el teléfono inteligente. Recuerda que más noticias de tecnología y ciencia las encuentras en omaygeek.net y si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal. Para Omaygeek, yo soy Félix Pobay y nos vemos en un próximo Express. Que estén muy bien, chao.